En 3, 2, 1, Calle 7 Arranca la segunda competencia, esta vez para los Escarlatas en la canasta infernal Y el que tiene la oportunidad de hacer los tiros es uno que tiene muy buen tino El señor Juan David el Mago, vamos a ver como le va Recordemos que al equipo amarillo le fue bastante bien Fueron 33 anotaciones que ya fueron corroboradas por el equipo de producción Así que efectivamente si fueron 33 anotaciones Y ahora Juan David acaba de anotar la primera Recordemos que él estuvo en la selección de baloncesto de su colegio Vamos a ver acá, es una ficha importante en esta competencia para el equipo Escarlata Juan David que anota la segunda, vamos a ver como le va con la tercera El que tiene el trabajo de estabilizarlo es Karatukit, el nominado de esta semana Enrique, la que le pasa los balones es Joani Y las anclas son el vaquero del oeste, Adrián, el hombre de Alvarez de España Jorge, el hombre de la construcción, bicampeón de Calle 7 de Panamá Daniel y Myron Man, el capitán del equipo Escarlata en esta tercera temporada de Calle 7 de Panamá Hemos visto a Juan David fallar un par de intentos Y anotando me parece que tienen una técnica distinta Ya que Enrique columpia a Juan David acercándolo hacia la canastota Que está al otro lado del campo de batalla Y obviamente eso puede ayudar un poco al mago al momento de tirar y tener mejor puntería Wanda parece que ahora sí está afinando un poco Pero el equipo lo levanta antes de que tenga el balón en su poder Y obviamente pierde tiempo Joani muy pendiente, le pasa otro balón y le permite seguir tirando Nueva anotación para Juan David que lleva 12 para el equipo Escarlata Y quedan aproximadamente 3 minutos en el conteo regresivo del reloj Nuevamente, Wanda, el mago haciéndolo suyo, tirando y muy efectivo Parece que ahora sí le ha agarrado el ritmo a la competencia Y vamos a ver si el equipo Escarlata logra llevarse los 200 puntos de esta competencia, Ramiro Vamos a ver qué pasará El equipo rojo está, por así decirlo, un poco más abajo de la mitad del promedio que tienen que ejercer Para poder llevarse la competencia Estamos observando cómo Wanda ha logrado anotar Enrique está haciendo buena su labor de timón Pero se complica ahí el señor Juan David con las colchas Mientras tanto observamos que los anclas están ejerciendo también su papel Subiendo a toda velocidad para dar y subir a Wanda lo más rápido posible Estamos observando cómo ya van 18 anotaciones ¡Uy cerca! Pero no, no puede entrar el equipo rojo Recordemos que se ve forzado a ganar esta competencia Debido a que los amarillos tienen la primera prueba a su favor Y ganar dos puede perfilar una barrida Algo que los Escarlatas no quieren Sobre todo después de haber iniciado esta tercera temporada Perdón, muy, pero muy bien Vamos viendo cómo el equipo rojo ya tiene 22 anotaciones Está haciendo un muy buen trabajo Pero comienza a fallar Juan David Y él casi, casi es primer mano de nada Así que Wanda tiene que meterle finish Porque si no, los rojos se van a quedar sin tiempo y sin anotaciones Para tratar de llevarse la competencia 1 minuto 33 Y el ritmo del equipo rojo es bastante veloz Vemos entonces que tienen 25 Quedan muy pocas 8 exactamente para tratar de alcanzar la marca del equipo amarillo Se prepara Wanda, gira, anota, muy bien por él Y para su equipo sería ideal ganar Para todo definirlo en la última prueba válida Por 300 puntos Siguen los rojos tratando de hacer lo suyo Falla Juan David Esto pone en predicamento a su equipo Cuando estamos ya en el último minuto de la competencia Último minuto de la competencia Y son los últimos segundos que tiene Juan David Y el equipo Escarlata para poder remontar Y llegar a la marca de 33 campanadas Que hizo el equipo amarillo 30 hasta el momento Vamos a ver una nueva más para el equipo Escarlata Son 31 Les faltan 2 Y una más para llevarse la competencia Y efectivamente Juan David lo está haciendo Tiene 32 Una más para el empate Vamos a ver si logra hacerlo Quedan 40 segundos Lo hizo Falló en esta oportunidad Y el tiempo se empieza a agotar Ahora sí Empata la competencia Y quedan 30 segundos Podría ser que el equipo Escarlata Se lleve la competencia Y así es Con esta nueva anotación El equipo ganador de los 200 puntos Es el equipo rojo Vamos a ver